¡Corre! Bueno, pues hemos llegado al descanso, me imagino que ustedes lo saben, y ahora toca, como siempre, ese interesante análisis que nos hace Paco. Está siendo un partido muy disputado. He visto ocasiones claras en las dos porterías. Si esto sigue así, su ventaja no será garantía de nada en la segunda parte.